Shalom, bienvenidos a esta reflexión del día de hoy. Estamos en Merkabah Café, degustando un delicioso café. La parasha de hoy es Lej Lejá. Dentro del ciclo que estamos haciendo para este año, quise detenerme en la tercera Aliyah, Shlishi en hebreo, la tercera lectura que se tiene de esta porción, que inicia en Génesis capítulo 13, versículo 5 en adelante. Y allí se habla en particular de Lot. Va a decir, Y también Lot que iba con Abraham, poseía rebaños, reces y tiendas. Y nos narra que la tierra no alcanzó a ser suficiente para ellos y entonces tienen que separarse. Y Abraham le da a escoger y le dice, por favor, que no haya riña entre nosotros. Escoge tú hacia dónde vas a ir. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y Lot alzó sus ojos, observó la zona más adecuada para el pastoreo y la escogió. Y Abraham escogió el otro lugar. ¿Qué es interesante? Que a partir del momento en donde se separa Abraham de Lot, en el versículo 14, vuelve a haber una conexión directa de Hashem con Abraham. Dice, Yadonai le dijo a Abraham, después de que se separó de Lot, en el versículo 14, Yadonai amar el Abraham, aharei haparet Lot. ¿Qué aprendemos de ello? Que hasta que Abraham no logró separarse de Lot, no entendió que esto estaba frenando la bendición de Hashem sobre su vida. Hashem le había dicho a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela. Y Lot hacía parte de esa parentela que debía ser alejada de Abraham. Muchas veces nos pasa esto, tenemos que salir de cosas, tenemos que alejarnos de determinadas circunstancias. Y no nos es fácil hacerlo, pero aquí tenemos que aprender de Abraham, porque hasta el momento en donde él se separa, viene la promesa y viene la bendición sobre Abraham. Vienen todas las cosas buenas que Hashem había prometido sobre Abraham. ¿Qué podemos aprender interesantemente de esta porción de la tercera aliyah de Shlishi? Lot en hebreo significa velo, cubierta. Así aparece en Isaías 27, y si lo miramos rápidamente, el versículo 7, Isaías 25, 7 dirá, y destruirá en este monte la cubierta que cubre sobre los pueblos, el velo que envuelve a las naciones. Así que tenemos allí la palabra Lot, literalmente aparece en hebreo, que es un velo, una cubierta, que está velando tu vida, que está cubriendo tu vida de la bendición, sería la pregunta para hoy. Querido amigo, que esta reflexión que hoy tenemos pueda llevarnos a entender, así como también Rab Shaul, Pablo, en su carta a los corintios, les decía, aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moshe, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ahí está Lot todavía, pero, dice el versículo 16, Es decir, se separará del Lot, de aquello que te entorpece, de aquello que no te deja avanzar. Quiere el Eterno bendecir tu vida, podamos separarnos de todo lo que nos vela, de todo lo que nos cubre, y podamos entonces recibir las bendiciones de Hashem para nuestras vidas. Que tengas un Shabbat Shalom y muchas bendiciones.